Es en serio, ya estamos en el área, el área del chef Toño. Toño, antes de empezar con la cocina, muéstranos este repertorio de cuchillos que tienes aquí. Ah, pues me gusta traer cuchillos a los pendejos. ¿Son un chorro? ¿Cada uno tiene una función diferente? Cada uno tiene una función diferente. Estos son de Black Wolf, de los amigos de Watt. No son cualquier tipo de cuchillos. Acero damasco, ¿no? Es de acero de damasco. Sí, están increíbles artesanales Black Wolf. Son mañanas pendejadas. Búsquenlos en Instagram. Cállalo, cállalo. Estoy armado, vamos a ver. Que no me digan tomadas, ¿eh? Follow en Instagram, Black Wolf Live. Black Wolf, sí. Bueno, vamos, les voy a enseñar. Más bien, no les voy a enseñar. Ustedes van a hacer una salsa. Les voy a decir cómo se hace. Les vamos a hacer unas salsas. Los amigos del primo nos mandaron estas madres. Son bien ambiscones, por eso nos las mandaron. Les voy a decir estos. Y ahí, este es mi logo. ¿Cómo se cura un bocajete, chef? Con un clamato bien frío. No estás preguntando, mamadas. Aquí estamos trabajando, ¿sale? Ya empezó. Ya empezamos a trabajar. Aquí mando yo, güey. Tú decías, allá pendejadas, aquí digo yo también. Allá también estaba diciendo yo, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer dos salsas. Aquí tenemos una que ya está hirviendo. No puedo enseñarles desde el principio porque aquí no es mi canal y me mandan a chingar a mi madre. Ya no vuelvo a decir a chingar a su madre. Aquí hay tomates. Así se ve, ¿eh? Está chingón. Para que lo vayas pensando para tu canal, güey. Bueno, si necesito una pendejadora de cosas voladoras. ¿Qué ganas del canal? Dile a mi leche. Miren, ya sé, pinche mi leche, se chinga mi lana al canal. ¿Qué tomate? Bueno, luego les... Este es el negocio, ¿no? Sí, el que tiene en otro lado. Oye, este... De cebolla. Cebolla, hay ajo y pendejada y media que le puse aquí. ¿No le pones sal, no le pones nada? Espérate. Tranquilo. Tranquilo. ¿Tienes que cocines, güey? Sí, ya veo que cocinas de la chingada. No, por eso no prendes, güey. Cállate ya. ¿Ibas a decir algo? ¿Evelyn? Es que haces arte marcial y cocina y todo. No, no, es un escuche. Y canta y toda la cosa. Tiene un chingo de tiempo libre este cabrón. Igual ya nací jubilado, güey. Sí, ya te vi. Ahí, dientes de ajo, ¿qué estamos haciendo? Dientes de ajo, estamos pelando unos dientes de ajo. ¿Es que te lo peleen? Pero es importante... Sí. Allá que andas de nadivoso. Ok. Vamos a quitar esto, chiquita, suma de aquí. Esas fronterías, ya sabes. Ya sabes. Vamos a pelar estos. Miren, esto... Ay, no, si te enfilo, güey. Uta, uta tú. Mira. Vamos a poner ahí, ya brincó esta madre. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Tenías previamente la cebolla. Tenemos la cebolla, este... Esto es aceite, esto es puro aceite. Tenemos la cebolla, vamos a ponerle unos tomatóes, como es el caso. ¿Es fresadilla? Sí, vamos a hacer una... No estoy diciendo mamadas. Sí, ya fue... Yo me voy a callar ya los hícitos. Si no, mira. ¿Ya viste este güey? Tiene filo, ¿eh? Y ese sí, ¿eh? Ese sí, ese sí. Es algo como el de allá. ¿Has lesionado alguna vez por alguna...? Por pendejo, sí. Sí. Pero cocinando regularmente, no. Ok. Dime. Cuando llegas al supermercado, ¿ya sabes lo que vas a cocinar o vas viendo lo que te gusta y vas creando? ¿Cómo le haces? De hecho, no sé, casi nunca... O sea, me doy cuenta. No, tranquilo, tranquilo. Cálmate, cálmate, ajo. Este, regularmente llego ahí y veo qué chingados hay, qué está bueno, y eso es lo de cocino. Porque, o sea, no me gusta saber qué voy a cocinar porque me gusta autojoderme. Claro, claro. Me gusta saber mis límites. Este es Tillo, ¿verdad? Ese es de tipo Tillo, ¿no? Sí, ajo Tillo. Ajo Tillo. Ajo Tillo. Ajo Tillo. Bueno, bueno, esta madre... Vamos a dejar que hierva suavemente. Suave es que no esté muy cabrón, ¿sale? Que no juguete. Tú sí me entendiste, ¿verdad? Sí, claro. Es un juego lento, chef. ¿Te refieres a eso? Very, very, very slow. Entonces vamos a poner aquí unos ajos. ¿Cómo se llama? Tillo, es de tipo Tillo. Ajo Tillo. Hay distintos tipos de ajo. Tillo. Sí, sí. ¿El Tote también es otro? Ajo Tote. Como el que era tu juez, o uno me dice... Ahora resulta que nadie sabe. Si el vato ya está dijo. Ya está dijo. Sí, salió. Sí, ¿no? Saludos. 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 ¿Cuántos ajos le pones? Unos... A una cebolla le tienen que poner unos tres jitomates. Le dije jitomate porque en el centro del país le dicen jitomate. Y yo aquí le digo tomate a todo el de chingada. Tomate. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí. Como esto. ¿Cómo se llama? Esto es un tomate. Tomate verde. Chingada, madre lo malo de unir a la escuela. Chef Toño, ¿qué papel juega el ajo en esta integración de ingredientes? Es un... Pues que tiene que saber ajo, güey. Pues, ¿cómo que qué? Te quería pegar la mamá. ¿Verdad? Es que era papá, sí. Oye, no, pero se vio increíble, ¿eh? La verdad, sí, sí. Pues, ¿estuvo conmigo? Sí, sí. Oye, tiene mucha razón. Lo estoy quitando nada más esta perdejada que trae aquí, que es muy buena. Es importante no se la coman porque eso no se come. Igual esta madre tampoco se come lo de afuera. Lo que se come es lo de dentro, ¿sale? ¿Qué? Muy bien. Ya vi que tienes un auditorio medio raro, entonces... El hueso es para tapar, ¿no? Hay que explicarle bien. El hueso. Oye, pero eso no está prendido. Sí, está prendido. Fuego lento. Sí, está prendido. Súbele más, ¿no? Si nada más que estamos en vivo, chef, o sea... No, yo quiero platicar con ustedes. No hace pedo. Sí, está prendido media hora, ¿verdad, güey? Sí, no, pues, súbele, güey. ¿Cuándo está esta madre? ¿Cómo? Eh, súbele, ¿o qué? Ahí está, ahí está, aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, está perfecto. No, ahí está, sí está ahí. No, no es cierto. Que le dejes a plenado, dice. Déjale prestado. A la bolita, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ese no es el... Ahí está, ahí está. ¿Dónde dice indio? ¡Ándale! Ahí está, ahí está. ¿Dónde dice cavernijo? Ahí está, ahí está. Es el pedo de comprar cosas electromagnéticas. Ahí está, tengo. Ahí está, nivel nueve. Ahí está, nivel nueve, ahora sí. Nivel nueve. Juego bien machín. Bueno, nos estamos apurando porque esto voy a empezar una... Ya saben qué. Y vamos a ponerle aquí chile. Perdón por atravesarme. No, dale, dale. Gracias. Bueno, aquí tenemos... Este chile, no. No, es este... Chile de árbol. Chile de árbol. ¿No tengo que hacer un árbol? Bueno, luego te digo cómo se hace eso. Entonces, le voy a poner unos 100 gramos. ¿100 gramos? No, pero estoy cocinando, pendejo. Pon atención, güey. No, no me has dicho mamadas, a ver, estoy cocinando. Dale, dale, dale. A ver, y alguien aquí muy pendejo, te dije a ti, cabrón, que le echaras los ajos, te valió madre. Bien hecho. Perdón. Me voy a pasar, ¿eh? ¿Por qué no me van a volver a limitar por lo hacer? ¿Por qué no te trajiste la leche, güey? ¿Sí la traigo? No, no, no. Tu camarada. No le den cuenta. Cámara, papá. Cámara de leche. Mi leche, mi leche me está viendo, de hecho. Mi leche sigue tomada. Perdona, los de producción. Ok, vamos entonces a mezclar. Vamos a dejar que esto se cocine un poco. Para la próxima semana ya está. No, no, no. Tal vez la que sigue. ¿Botarla tú entonces? ¿Qué cagácter? El aceite, repítenos qué tipo de aceite es, chef. Este, ah, es aceite de neutro. No vayan a poner aceite de oliva y eso, porque van a ser un cagadero y no queremos eso. ¿Te acuerdas conmigo? O sea, aceite de olivo. Sí, ese no. No, ese no. Aceite de neutro. Olivo, no. De canoa. De canoa. ¿Canola o cómo se llama? Canola. Canola. Si alguien tiene aceite de canoa, también pueden echar aceite de canoa. ¿Pero qué aceite es? ¿Este es aceite normal? Este es aceite de cártamo. No sé cuál le han traído, pero ahorita te digo. ¿Cuál es? ¿Aceite de transmisión? Vegetal, vegetal. ¿Aceite de transmisión? Es aceite de vegetal. Vas a preparar dos salsas. Una que pica, una que no pica. Las dos pican. Las dos pican. Porque ahorita ando mamón. O una es bien sabrosa y otra imposible. Lo que pasa es que este es de jalapelos, o sea, es de chile jalapeño. Y este es de chile arbolístico, o sea, de árbol. Tienes el video que más reproducciones tienes, es el de barbacoa en pozo. Te aventaste todo el proceso. Sí, sí, sí. Cuéntanos. ¿El pozo no? ¿El pozo no? Mi leche iba conmigo, no me dejó. Vas a ver. ¿Y luego? Dígame. Pero no, no, no. Que pegó con todo. Sí, sí jaló ese. ¿Cuál es el otro video que más te ha jalado? No sé, la verdad yo no los veo. No. El que dice que eran como noventa y tantos millones, ¿no? No, dije setenta, no sea mentiroso. Oye, a ver, ¿cómo empiezan los chismes? Te quiero sumar más, güey. Yo recomiendo. Ah, esta es una hamburguesa que está rellena de queso. Ah, es una hamburguesa esa. Te pasaste. Oye, sí vi una que estaba así, como puta de a kilo. ¿No? No, esa es un asador, güey. Sí, pero era como un kilo, ¿no, güey? De carne. Ah, sí. No, 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 no. No, chepo, ya, por favor. Bueno, miren. ¿Te gusta la cocina? Me encanta cocinar. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué cocinas? Eso fue puro pedo, ¿verdad? No, sí le gusta cocinar. De verdad, sí le gusta muy cocinar. Es que eso no me gusta. ¡Me encanta cocinar! ¡Me encanta! ¡Uh! ¿Qué te, por ejemplo, en época de régimen, qué te armas? ¿Pollito a la plancha? Es que eso es lo malo, que ahorita estoy comiendo todo nutritivo. Sí, te ves muy desnutrida, me voy a ganar de darte una tortilla. ¡No, vea! ¡No! Acabamos. ¿Por favor? Está mamella, ¿eh? Pero sí prueba salsas, ¿y así o no? Sí, un cuerpazo. Sí, salsitas sí me dejan. Esta no, porque trae mucho aceite, pero esta sí. Ah, no. Entonces se lo quitamos a la chica. Ah, bueno. Muy bien. Aparte, este aceite ya dijo el caballero de acá, que es de transmisión. Este no engorda. Oye, pero a mí me gusta mucho... ¿Cuándo viste tu pinche coche gordo? La comida mexicana. ¿Cómo no? Los chilitos resieres. ¿Esto es mexicano o es...? Oye, pero después de ahí lo pasas al borcajete o...? No, no, no. Ese es el pedo. Que alguien me cambió aquí todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A quién estamos para ayudarte? Esta va acá por eso. Cálmate, cálmate, tranquilo. Mira, esta madre va acá y esto va acá. Sí. Si quieren, si quieren pueden empezar. A ver, ustedes muchachos que están haciendo pelejos como el costumbre. Pero no lo jale tanto porque está el cable acá. A ver, pero... Sí, vamos a dejar ya, vamos a hacer algo, Gai. Déjalo algo. Tienes que esperar a que pase... Mira, mete esto y... No, 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 chico. ¿Tienes que esperar a que pase más tiempo o cuánto tiempo? Me vale madre. Pero tú no te preocupes, mira. Esta madre ya podemos empezar a molcajetearla. ¿Sale? Lo que sea. ¿Lo pongo yo? No, ponle primero, ponle... Sí, claro. Ponle el ajo. El ajotito, es verdad. Sí, el ajotillo. El ajotillo. ¿Lo pongo así sin líquido? Sí, sin el líquido, por favor. El líquido luego te lo pongo. ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? No te lo jajen, Riki. ¡Es tuyo! Dale, dale. Ahí está ya moliendo el ajo. Todos los que se puedan. ¿Cuántos echaste ahí? Para que se nota mi fuerza. Sí, ándale. Todo el gym. Todo el gym. Pues parece que eran todos, ¿no? Vean que tenemos dinero. Creo que eran todos, sí. Ok, perfecto. Ahora, ahorita que lo muela, ponle un poquito de sal, por favor. Ahí, ahí. Ponte arriba, amigo, ¿eh? Por favor, ponte. Ya está. Pero no me hables como la leche, güey. No, no, no. Pero si te hablas así, ¿qué significa que te quiere? Sí, qué bien. Sí, pendejo. Sí, pendejo. ¿Ya viste lo que le pasó a este güey ahorita? O sea, ¿le echo cuánto, güey? ¿Tú me dices? Tú dale, dale, chingo. Dale, dale. ¿Ahí? No, más. ¿Más? A ver. Sí, más. ¿Más? Tú me dices. Échale, güey. No, pues le estoy... Dime, caro. Está perfecto, perfecto, hermano. Gracias. Ahí está. Y sal de aquí, ¿no? Sal de aquí. Qué mamón. Él es un jugador de palabras. No. Sí, está bien. Ya, ya le cajaste. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Qué bien, güey? No, no es cierto. Ya nos sirve esa salsa. Gracias. No, no es cierto. Este es chile. Oye, pero ese va a aguas. No, si salta, ¿no? No, no, si salta es un grillo. Oye, les voy a contar una anécdota. Por favor. Estaba afuera del metro Valderas, ahí en Ciudad de México. Sí, centro histórico. Sí, y había un puesto de tortas. Entonces, un día, yo pedí una torta y todo, la muerdo. Y le digo, señora, disculpe, ¿tiene chiles jalapeños? De los jalapeños de los que tienen vinagre. Pero eran de los que estaban completos. Entonces, se lo pido. Y le doy una mordida. Y le sale el aire y le cae al ojo a una señora. Y la señora. No, me estuvo fatal. Y me ves como media hora pidiéndole disculpas. No, perdón, perdón. Lo bueno es que eso quita lo picante, la disculpa. No, pero estuvo gacho, gacho. Es la semilla la que da el picor, ¿no? Sí. Seguramente esa señora me odia. Aquí estoy haciendo de la mamá. Está haciendo perfectamente. Gracias. Te felicito. Te voy a poner una. A ver, espérame, ya está pasando el bien estupado. Tranquilo. Tranquilo. No, no me griten, ¿eh? ¿Ese todavía le falta? ¿No es un ratillo? ¿Cuánto le falta? No. Esta madre nada más necesito... Porque sí es caro el tiempo. De hecho, esto se calienta. Me vale madre. Espérense todos. ¿Esta madre se calienta? O sea, si se quema el chile, vale madre. Como en todos lados. Sí, sí, sí. ¿Sí? Con cuidado. A ver, ustedes que son unos inútiles. Que ya me di cuenta. Tienen que pasar todo esto. Todo ese contenido aquí, acá. ¿Sale? Yo sé que está difícil, pero trata de hacerlo por favor. No, pues ya está cerquito. O sea, ya está, güey. Te voy a dar a ti más. ¿Cuánto tiempo más o menos le das a ese para que ya esté más o menos? Y lo puedas pasar para allá. Que esté cosido, nada más. Pero el de acá, el de acá. Por eso, que esté cosido. Este también. No, Adrián, mira. ¿Eh? Güey, ya me imagino cuando vas a miar, güey, el pinche. Tengo... No gantie de chiquillo, chef. Entonces, me tiembla la mano. ¿Por qué? No tengo coordinación. No sé, pero bueno. Ah, ya te entendí. No gantie. No gantie de otra cosa. Ahí está, chef. Ahora vamos a hacer... No voy a pasar todo, ¿verdad? Y huele, huele que está... No, huele formidable. Machín, sí, sí, sí. A ver, ¿alguien tiene una sal que no sea... Yo soy como picante, no sé ustedes. Que no sea de la chingada. Puedes abrir esa también. Esta que tiene, güey. Ábrela. Sal de aquí. ¿Esta es de piquín? De tinta y de piquín. ¿Y por qué no está tinta, güey? Me dicen que por aquí abajo hay una sal, pero yo no me quiero agachar. ¿Aquí? No, no, no. A ver, agáchate. Sal, perro, que te descorazonaré. Muy bien. ¿Dónde está, dónde está? ¿Por ahí? ¿Por allá? Ahí está, ya la trae. Gracias. Ahí viene la sal. Gracias, buen hombre. Gracias. Bueno, ahí estoy, ché. Oye, tío. A ver, perfecto. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Quítese la sal? ¿Quítese el fuego? Bueno, ahorita que no están diciendo nada estos caballeros, quiero mandarle un saludo a toda mi familia que me está viendo. ¡Ah! Un abrazo. ¡Ole! Saludo a toda la familia. Familia Ochoa, familia Becerra, los quiero mucho. Qué chulada que pienses en ellos. Que sí, agua, chef, no te vas a dar un camarada. Yo no los... Eso ya quedó, ¿no? Sí, ahora lo va. Yo no saludo a mi familia. Más o menos cuánto tiempo nos falta para que quede lista la salsa. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo cuánto tiempo queda más o menos lista? ¿Qué? Ya, güey. ¿Ya terminamos? Ya, ya. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, vamos a terminar la salsa y al regresarla vamos a probar para ver qué tan buena está, qué tan sabrosa aquí. Adrián, que tienes buen diente para salsa. Ah, ingeniero, me encanta el pijama. ¿Si le entras o qué? Claro, me encanta. No lo vayas a presionar. Espérame, espérame. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¿Es en serio el regresar también?